Gracias y bienvenidos. Aquí estamos, compartiendo esta entrega de premios correspondiente a la sexta edición del premio Fundación Andriani a las Artes Visuales. Santiago de Paoli, y es el autor de la obra ganadora del tercer premio. Allí está Santiago, fuerte el aplauso. El segundo premio será otorgado a un creador de estructuras muy bellas y complejas. La obra seleccionada se llama Poder Volar y fue realizada por el artista Roberto Fernández. Primer premio adquisición. La obra ganadora del primer premio es Del Orden Cósmico al Orden Cosmético. Y la artista es Mónica Heller. María Rosa Andriani entrega. Del Orden Cósmico al Orden Cosmético. Señoras, señores, gracias por habernos acompañado. El aplauso es para todos ustedes. Muchas gracias.